Para analizar el agudizamiento de la crisis política en Venezuela en medio de la pandemia, tenemos el comentario del Dr. Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Tal como sucede en la mayoría de los países de América Latina, el coronavirus se ha convertido también en tema central en la agenda venezolana. A pesar de que en un inicio el gobierno de Maduro dijo tener la situación bajo control y planteó que los únicos casos serían importados, los contagios y las muertes se han acelerado en las últimas semanas. Incluso se han reportado como infectadas figuras relevantes de la elite chavista, como Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen y el segundo con más poder luego de Maduro, y Tarek El-Aizami, referente en el área económica y quien dentro del gobierno está encargado de los temas de petróleo e industria. Si estos eventos han dejado en claro que el país se enfrenta a una crisis sanitaria, profundizada por la fragilidad del sector salud ante la falta de insumos y personal, Maduro no ha dejado pasar la ocasión para usar el virus con fines políticos. Así como en Estados Unidos, Trump ha reiteradamente culpado a China por la situación en el mundo y suele referirse al COVID-19 como el virus chino, Maduro ha adoptado una estrategia similar pero con su país vecino, Colombia. En diversas declaraciones ha planteado que Iván Duque, el presidente colombiano, ha incentivado a muchos venezolanos que emigraron a su país a retornar a la patria portando el virus. El líder chavista ha incluso planteado que Venezuela es el único país del mundo que enfrenta una suerte de ataque virológico por parte de otro Estado y llamado a la ciudadanía a cerrar filas para hacer frente al virus colombiano. Si la acusación de Maduro parece descabellada, sí pone en evidencia un fenómeno que el país está experimentando en los últimos meses. El retorno de miles de compatriotas que durante los últimos años salieron de Venezuela para intentar encontrar mejores condiciones de vida en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y otros países de la región. En muchos casos insertados en la economía informal, estos exilados lograron cierto nivel de prosperidad, que sin embargo se ve interrumpido por el coronavirus y la paralización económica que la situación supuso. Enfrentados al escenario de permanecer en el extranjero, en una situación precaria y sin ingresos, miles de estos venezolanos decidieron emprender la vuelta a su país, desafiando incluso los cierres de frontera y en muchos casos haciendo el recorrido por tierra ante la suspensión del tráfico aéreo. Si la migración y las remesas generadas por estos venezolanos viviendo en el extranjero funcionaron en el pasado como una válvula de escape para la frágil economía del país, este retorno en masa impone mayor presión a la realidad venezolana. En paralelo, sin embargo, otras cuestiones relevantes han tenido lugar en el plano político, pero con menos prensa por la situación general de la región y del mundo. De cara a las elecciones de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo actualmente controlado por la oposición y desconocido por el régimen, el gobierno de Maduro ha impulsado ciertas medidas que sin duda ponen en duda que la contienda programada para diciembre de este año se pueda realizar en condiciones de transparencia y real competencia. En una decisión que desafió lo establecido por la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia, cercano al gobierno, decidió nombrar a nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, encargado de la organización y fiscalización de los comicios. La oposición y diversos actores internacionales rápidamente cuestionaron esta medida, no sólo porque el nombramiento de los miembros del Consejo es facultad del Parlamento a que el Tribunal declaró en desacato en 2016, sino porque consideran que los nuevos funcionarios son cercanos al gobierno y por lo tanto no ejercerán dichos cargos con la parcialidad requerida. En un proceso paralelo, el Tribunal cesó a su vez a la dirigencia de Acción Democrática y Primero Justicia, dos partidos opositores, y nombró en su lugar a miembros de dichas fuerzas, pero con vínculos con el chavismo. A esta altura, parece claro que el gobierno está preparando el camino para reconquistar, aunque más no sean elecciones carentes de legalidad y legitimidad, la Asamblea Nacional, que desde 2015 es controlada por la oposición y a cuyo frente se encuentra Juan Guaidó, quien desde ese puesto se declaró como presidente legítimo del país. De hecho, líderes de diferentes fuerzas han adelantado que no participará en las elecciones si no se encuentran dadas las condiciones de imparcialidad. Esta decisión podría terminar siendo funcional al gobierno y repetiría lo sucedido en ocasiones anteriores. Quiría ir más lejos, en las elecciones presidenciales de 2018, Maduro sólo compitió con figuras políticas menores ante la decisión de los principales partidos opositores de no presentarse a dichas elecciones. Encontrar la forma de responder a este dilema seguramente acentuará las divisiones dentro de la oposición, que ha perdido fuerza considerable respecto de lo que se avizoraba a inicio de 2019, cuando Guaidó, en tanto presidente de la Asamblea, se declaró mandatario legítimo del país. Si tanto en el interior de Venezuela como en el plan internacional, muchos vieron esta movida como el principio del fin de Maduro, que auguraron su rápida renuncia e incluso su huida del país, esto no sólo no ha sucedido, sino que el gobierno aparece más fortalecido a pesar de las múltiples crisis que enfrenta el país. La figura de Guaidó se ha ido disipando luego del fallido intento de levantamiento armado de abril de 2019. Las vaticinadas protestas populares continuadas no tuvieron lugar y el hipotético socavamiento de la elite militar que sostiene Maduro tampoco acontecieron. Por otro lado, el apoyo internacional logrado en un primer momento por el joven líder se ha ido debilitando. A pesar de los importantes costos sociales que en el corto plazo generará el coronavirus, en el caso venezolano parece posible pensar que en el mediano plazo estos pueden llevar a un fortalecimiento del gobierno y, lamentablemente, a una profundización de su accionar autoritario. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Gracias. 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 Gracias.